Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Tras el éxito que tuvo el primer capítulo Vamos con el segundo 10 cosas que no sabías de Counter Strike Go De hecho aparece la que hay en la miniatura Que me echaste y la bronca De que no apareciera la semana pasada Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver estas curiosidades Let's go! Y vamos con la primera y es una cosa que no sabía Hasta que vi las finales de Counter Strike Go En español Un comentarista, de hecho fue Squid creo recordar Dijo que el molotov o una granada incendiaria Te hace más daño a ti mismo Que al enemigo, o sea Imaginaros que tiráis una granada incendiaria Para quemar a alguien Y tú pasas por encima, pues a ti te hace más daño Que al enemigo, esto no sé por qué Porque si así la verdad debería hacer el mismo daño A lo mejor Black me penaliza, que seas un poco torpe Pero bueno, curiosidad número uno Que yo no tenía ni idea Curiosidad número dos Y aquí sí que viene la de la miniatura Y es que la Galil en la beta tenía mira Chicos y chicas, como podéis ver En este vídeo la Galil tenía De hecho me parece que también en la versión de consola Llegó a tener esa mira ¿Qué os parecería a vosotros que la Galil tuviese mira? Al igual que la tiene por ejemplo la SG Hola, decídmelo en los comentarios Y también en la alfa Creo que era la alfa esto La P90 tenía mira Pero ¿Cuál es el problema? Que es inútil O sea, una P90 Para que quieres apuntar Si tú lo que haces es correr y dar balas con ella Así que curiosidad número dos Y vamos con la tercera Con la bomba en mano Corres igual de rápido Que si tuvieras el cuchillo Esto no lo sabía Pensaba que el cuchillo era la manera más rápida De moverte por el mapa Pero al igual que el cuchillo La bomba también sirve para moverte muy rápido Y otra cosa que tampoco sabía Es que si te mueves con el SIF Teniendo el cuchillo te mueves más rápido que con un arma Yo pensaba que más o menos sería igual ¿No? Al estar en SIF y andar despacito Supuse que era más o menos parecido Pero no Vas bastante más rápido Y vamos allá con la cuarta Y es que las armas con silenciador Tienen un recoil bastante más sencillo Que las armas sin silenciador Como podéis comprobar esto Con la M4A1S Y con la USP Vais a ver como el patrón de recoil Es totalmente diferente Por eso todo el mundo las utiliza Con silenciador Y no se las quita Quien se quita el silenciador Es porque quiere hacerse Yo que sé El chulito ¿No? Como quien dice Y otra cosa que también tenéis que saber Es que Quitéis o no el silenciador El daño es exactamente el mismo Y ahora vamos con Una cosa que me habéis preguntado muchísimo ¿Bla cuando debo comprar el Kevlar? Ya que muchísima gente tiende a pensar Que cuanto menos armadura tienes Más daño te hace el enemigo Y eso no es para nada así Imaginaros que tenéis un 30% de armadura Pues hace exactamente el mismo daño Cuando se disparan Que si tuvieras el 100% de armadura La diferencia va Es que cuando te quedes a cero Evidentemente te van a reventar Así que por lo tanto ¿Bla cuando deberíamos comprar armadura? Yo pienso que cuando esté en torno al 60-70% Es la mejor opción Porque a mi me han llegado a quitar más del 50% Y ahí corréis mucho peligro Y ahora vamos con el territorio del cuchillo En este caso Imaginaros que queremos apuñalar a alguien por la espalda Black ¿Sabes cuánto realmente quita el click izquierdo y el click derecho? Sí El click izquierdo quita 76 Y el click derecho quita 153 Por lo tanto Si sabemos que el enemigo está tocado Hacerlo siempre con el click izquierdo Porque es muchísimo más rápido Y podéis encarar a otra persona Si está cerca en el caso De que sabéis que no está tocado Evidentemente darle a click derecho El caso es que tardas más En coger el arma Porque la animación es muchísimo más lenta Y ahora vamos con una curiosidad Que me ha dejado bastante loco Ya que esto lo hago constantemente Y seguro que muchos de vosotros también Y es que según comentan en foros La recarga normal Tarda lo mismo que el quick switching Que es hacerlo de los números ¿No? Yo esto como digo Me cuesta creerlo muchísimo Yo lo hago con todas las armas ¿No? En el caso de la... Pues jugad Que pistola Rifle El AVP sobre todo Lo hacemos todos Y según he estado viendo en foros Esto realmente Bueno Funcionaba en anteriores Counter Strike Pero ahora Da exactamente lo mismo Hacer la recarga normal Que como digo Utilizar los números Así que decidme vosotros ¿Cuál es vuestra opinión? Si realmente Pensáis Que la recarga Como digo Por quick switching Es más rápida ¿O no? ¿Sabíais que Counter Strike Hace un año Equilibró los rangos De CSGO? Y es que según Una imagen que vais a ver ahora Había muchísima gente Que estaba en rangos altos Y lo que decidió Valve Fue resetear Todos los rangos Tuvimos que jugar Si no recuerdo mal Una partida Y a ver en que rango Nos colocaba De hecho ¿Qué os parecería A vosotros Que lo volviera a hacer Valve? O mejor dicho ¿Qué os parecería Que Valve Pusiera más rangos Dentro del juego Para gente Que juega competitivo Gente que tenga Bastante más nivel Que global Me gustaría Saber vuestra opinión En los comentarios Todos sabemos Que cuando hacemos Un wallbang El daño de bala Queda bastante reducido Pero ¿Qué pasa? Cuando disparamos A través de un cristal ¿Se nota tanto La diferencia? Pues no chicos Y chicas La verdad que se nota Muy muy poquito De hecho Entre disparar normal Y disparar a través De un cristal Me parece que hay Entre 5 o 6 de vida Esto sin armadura Lo dicho Es algo que se nota Bastante poco Por ejemplo Esto lo podéis ver En Inferno Cuando vais Por la zona de secundaria Y disparáis apartamento Que ahí hay cristales Donde normalmente La gente se suele poner Probarlo Porque como digo Ese wallbang Apenas se nota Décima curiosidad Para acabar el vídeo De hoy O décima cosa Que no sabía Este Counter Strike Y es que Hay un equipo Que tuvo Una hamburguesa Con su nombre En McDonald's ¿Qué equipo Pensáis que es? Pues en este caso Chicos y chicas Es ninjas y pijamas De hecho tenéis Un vídeo En el que muestran Como Get right For a free Se ponen ahí A comer Como cabrones Y encima dicen Que está muy bueno Ojalá lo hubiera probado La verdad Porque no sé Me da como digo Bastante curiosidad Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Como digo Si os gusta Esta serie Apoyadla Reventar el botón De like Y os traeré Un nuevo episodio Próximamente Como digo Disfrutar muchísimo De vuestro día Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!